Siempre agacho en la mirada Si, es que tu y mi timidez No les puedo comprender Quiero gritar que te amo Pero no puedo y es que temo llamarte Temo decirte Temo que tu no me quieres Como yo te quiero a ti Temo llamarte Temo decirte Temo gritar que te amo Y que soy loco por ti Sueño con esa mirada Y tu perfume está aquí No se escapan de mi mente Es como un camino sin fin Esta es la primera vez Que siento tanto querer Quiero darte todo esto Pero no puedo y es que temo llamarte Temo decirte Temo que tu no me quieres Como yo te quiero a ti Temo llamarte Temo decirte Temo gritar que te amo Y que soy loco por ti Temo llamar Temo decir Temo mirarla Temo llamar Es que tu eres tan linda Temo decirte Temo mirarla Temo llamar Y que soy loco por ti Temo decirte Temo mirarla Temo mirarla Temo mirarla Temo llamarte Temo decirte Temo que tu no me quieres Como yo te quiero a ti Temo llamarte Temo decirte Temo gritar que te amo Y que soy loco por ti ¡Princesita! ¡Princesita! Aquí llegaron tus reyes Temo llamarte Temo decirte Temo gritar que te amo Y que soy loco por ti Poder o music